Era, este, háblame de Porfa, que este es el otro Grammy, este, con Fade, que es panita, me encanta, cabrón, soy bien pana de Fade, este, Fade es la bestia, yo lo quiero mucho, es el cabrón, es bien bueno. Best reggaetón performance, ¿cómo se da ese junte? Pues mera, Fade, mera, Fade, Fade, pues, tenía ese tema y él me dijo, este tema no lo quiero hacer con nadie, lo quiero hacer contigo, él me dijo, lo único que veo en este tema es a ti, y para ese tiempo yo estaba, estaba de gira, estaba por España y yo le dije, cabrón, voy a llegar, yo me acuerdo que llegaba un día y al otro día me iba de nuevo porque tenía como 4 o 5 fechas y le dije, voy a llegar, si me dejas dormir por lo menos 6 horas y llegar la mañana antes de que me vaya de viaje, yo me iba como a las 3 de la tarde, venga a las 9 de la mañana y aquí mismo en casa grabamos rápido y así mismo, pues, llegamos la mañana con el seteito del estudio, montamos todo y yo tiré mi verso, tiré el coro y me fui y después regresé y grabamos el video, cabrón, con una cámara, cabrón, no había presupuesto, ¿me entiendes? Se hizo todo de corazón y lo grabamos hasta aquí en mi apartamento, en el parking, aquí mismo se grabó todo. Sobre ese video es sin presupuesto. El original, el remix, no, ya para el remix pues no había presupuesto, pero para el original sin presupuesto hicimos todo de corazón y el tema explotó en cuarentena, yo no sé qué carajo pasó que hizo boom y se reventó solo. Cabrón, qué bonito escuchar que artistas de renombre dijeron, vamos a hacer este video, mira, ponte esa cámara ahí que se joda, vamos a hacer esto porque creemos en esto, puñeta de corazón, vamos a darle sin presupuesto, te fuiste, se fue, ay Dios mío, deja ver, deja ver, llegaste, 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 ok, 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 me ves, pero se ve, se ve, lo veo negro, lo veo, te ves, creo que tienes la, la camarita, tienes que darle al botón de la camarita, chequea a ver si hay un botón de camarita. Ahí le di, pero se sale todavía. Ay Dios mío, me cago en la fucking tecnología, puñeta. Ahí, 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 qué grande. ¡Oh, lo logrado! Qué grande, mira, este. Me estaban llamando, le da la gente con llamar cuando no están en entrevista. Mira, este, háblame, tú sabes que yo estaba, yo no sé si tú y yo la última hablamos de esto, en DJ, en DJ no pare, el remix. Y volviendo, mala mía que te interrumpa, pero estabas hablando, estabas hablando lo de porfa que, que se hizo, ahora te estás llamando a ti, la misma persona, este, que se hizo de papi, de corazón, salió todo y, y como te dije, viste, este, yo lo hice de cora y porque Faye también, me entiende, yo sabía, Faye es un chamaco súper talentoso y venía de, venía de par de temas con éxito también y, y lo hicimos papi, explotó una bomba de tiempo.